Desde acá la presidenta nuevamente le vamos a pedir que se alargue la cuarentena en todo el país. La posición de Chuquisaca es que la cuarentena total debe ser ampliada en todo el país. Las autoridades coinciden en que levantar la medida ahora podría incidir en el incremento de casos de coronavirus. También sugieren que el control y resguardo policial y militar debe ser reforzado. Gente de otros departamentos, especialmente de Santa Cruz, se está dando modos para poder ingresar especialmente a nuestras provincias del departamento. Y eso sin duda es de enorme preocupación del Servicio Departamental de Salud. Dicen que hay centenares y no miles de personas, sobre todo provenientes de Santa Cruz, que intentan ingresar a Chuquisaca, sobre todo a las provincias, sin los controles médicos respectivos, lo que pondría en riesgo a la población local. Piden que el control no se realice solo en las trancas, sino también en aquellas rutas y caminos alternos. Poder hacer un control mucho más estricto, ya no de los ingresos regulares, sino de los ingresos paralelos. Nuestra solicitud pública a las instituciones competentes para que puedan ir ajustando y tomar en cuenta estas recomendaciones.